En este informativo nos ocupamos de los hechos policiales, uno de ellos lo que ocurrió en el barrio Pompeya, donde dos jóvenes fueron apuñalados cuando se encontraban en esa esquina del Regimiento 12 de Infantería y Rockensalpeña. Los jóvenes estaban en ese kiosco ubicado en el barrio Pompeya, que fueron agredidos brutalmente con un arma blanca por dos personas que se conducían en una moto y con quienes, todo parece indicar, ya tenían conflictos de larga data. Uno de los atacantes logró ser identificado y hoy por hoy lo sigue buscando la policía. Estamos hablando de los homicidios 84 y 85 en lo que va del año aquí en el departamento La Capital. Los jóvenes asesinados fueron identificados como Alejandro Daniel Escobar, de 24 años, oriundo del barrio Escarafía, quien murió en el acto, en el momento del ataque en esa esquina, y el otro fue Franco Aquino, de 31 años, que falleció cuando era trasladado al hospital Iturraspe. Los vecinos fueron quienes dieron aviso a la Central de Emergencias del 911, cuando llegaron los oficiales y suboficiales del orden público y de cuerpos, encontraron a ambas víctimas tendidas en el piso y completamente ensangretadas. Bueno, fueron los médicos del servicio de emergencia 107 que constató que uno ya estaba fallecido, mientras que el otro murió mientras era trasladado de urgencia hasta el hospital Iturraspe. Cabe destacar que hasta el momento no hay personas detenidas por estos dos crímenes, número 84 y 85, en la ciudad de Santa Fe, en lo que va de este 2020.